Bueno, buenos días a todas y todos. El día de hoy vamos a ver un tema que se aleja un poquito quizá de lo que son sistemas informáticos, pero que es imprescindible que abordemos en esta asignatura porque tiene implicaciones muy serias, muy importantes para el trabajo, que nosotros y nosotras como funcionarios y funcionarias, la gran mayoría de ustedes trabajan en instituciones públicas de salud, definitivamente estamos obligadísimos a respetar y bueno, pues definitivamente conocer de qué manera en este momento todas las herramientas informáticas que utilizamos para el trabajo de cara al paciente, pues es imprescindible, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces pasa un poco como desapercibido. O sea, tenemos obviamente una historia de evolución en el uso de este tipo de herramientas. El Salvador, muy afortunadamente, pues tiene un desarrollo informático, un nivel de desarrollo informático envidiable, hay que decirlo, en comparación por lo menos con el contorno de países. Y ese desarrollo informático ha sido eventualmente un poco abrupto, no es que haya sido algo muy paulatino y que la normativa de alguna manera ha ido evolucionando junto con los sistemas, la sociedad eventualmente también evolucionando y demandando. Eso sí pasó, por ejemplo, en Europa o en Norteamérica, donde hay legislación específica que de alguna manera fue naciendo o creciendo en función de la demanda social, de la protección, sobre todo la protección de datos, el manejo de la información confidencial que se realiza en estos sistemas de salud, etc. En el caso de El Salvador, no, eso no fue así. Casi siempre estamos muy acostumbrados, acostumbradas, perdón que me exprese un poco a folclore, ¿verdad? Pero poner la carreta delante de los huellos. Vamos con todo, ¿verdad? Y nos tiramos al río con agua, sin agua, no importa. Y en muchas ocasiones pues la legislación ha venido después. Y yo les puedo contar de hecho la experiencia propia del sistema integral de atención al paciente, que es el precursor del que actualmente se llama Sistema de Información y Salud, SIS, y que de alguna manera pues fue un impulso muy fuerte, que bueno, afortunadamente ha tenido continuidad en el gobierno presente, pero que se empezó a implementar un poco como mirando de lado, ¿verdad? Sin que existiera realmente legislación o normativa que pudiera acompañar, sustentar, más que acompañar, sustentar ese proceso de sustitución de datos recabados por el personal sanitario del tipo que sea en papel por una herramienta informática. Posteriormente pues sí, cuando ya vimos que eso podía tener algunas consecuencias importantes en la medida en que hubiera situaciones que fueran demandadas a nivel judicial, pues obviamente hubo un esfuerzo importante por hacer eso. Y bueno, en este momento creo que todavía hay algunas deficiencias, unos faltantes, pero bueno, la verdad es que estamos en otra realidad en este momento, ¿verdad? Y no es un tema de alguna manera muy agradable meternos en temas legales o de normativa, ni para mí como ingeniero, que me gusta hacer cosas, programar, crear bases de datos, hacer sistemas informáticos, implementarlos y que todo el mundo trabaje mejor. Y probablemente tampoco es algo muy afín, muy agradable, para la gran mayoría de los personal sanitario que en muchas ocasiones, obviamente por su vocación, ¿verdad? Pues tiene el impulso de dar una mejor atención a las personas a las que atiende, pero luego llegan a decirle, pero es que así no puedes, es que usted se está propasando, o sea, está haciendo cosas que no están contempladas en la ley, en el caso de los funcionarios públicos, ¿no? Y entonces ahí hay un cierto combate, disgusto, ¿no? Y de alguna manera en la presentación, por eso les empiezo con un meme, ¿verdad? Esto es así, realmente. En muchas ocasiones la legislación, la normativa, es una camisa de fuerza, literal. Por poner un ejemplo muy concreto, y eso lo podemos ver en muchos sitios, llega una ONG o una institución religiosa y de repente abre una clínica, ¿sí? Y consigue que algunas personas de médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, laboratoristas, pues lleguen y den consulta de manera vocacional, voluntaria. Y si eventualmente llega también ahí el cooperante Buena Onda, ¿verdad? Y va y instala su programita o hacen una hojita de cálculo o se ponen a abrir documentos en la nube donde van registrando la consulta de cada paciente. Eso o lo hacen a mano. Pero supongamos que ya están, digamos, con el costo que tienen ahora mismo las computadoras, lo hacen así de manera electrónica. Y lo hacen sin ningún tipo de mecanismo de seguridad, sin ningún tipo de protección ni nada. En este momento eso ya no se puede hacer, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo. Ni aunque seas una institución privada, ¿sí? No, no se puede. Y ahora les voy a explicar después por qué. Entonces, ahí choca, ¿verdad? Porque de repente los impulsores, las impulsoras de esa iniciativa absolutamente benigna, por decirlo así, sin ningún tipo de mala intención, se encuentran con que les están poniendo una serie de barreras muy altas, porque eso tiene un gran costo, para que ese tipo de aplicaciones o de herramientas informáticas que están utilizando para poder proveer esa atención de la mejor manera posible, en función de las circunstancias, tengan que cumplir con esas normas. ¿Y ahora qué? Eventualmente todo ese esfuerzo vocacional, pues, chao. Entonces, en ese sentido, es que la normativa puede significar, en alguna medida, un obstáculo, pero es un obstáculo, en mi opinión particular, muy, muy, muy necesario, porque no estamos hablando de cualquier dato, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de datos de la salud de la gente, que probablemente es el nivel de confidencialidad más alto que puede tener un dato almacenado en cualquier lugar. No estamos hablando del nombre y los apellidos, estamos hablando de cómo es esa persona por dentro y qué problemas tiene. Y eso puede ser, obviamente, utilizado de maneras bastante perversas, por decirlo así. Y así es que la legislación que vamos a ver ahorita, pues, lo observa y lo preserva. Bien, esta clase es un poquito, o sea, es, digamos, no aburrida, porque se ven muchas cosas que son muy útiles en el sentido de conocerlas, pero de alguna manera es un poco densa, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando instrumento por instrumento. Yo se los he compartido en el Moodle, ¿verdad? Para que ustedes los tengan a mano. Pero aquí, afortunadamente, tenemos todos y todas experiencias, porque además ustedes son usuarios y usuarias de sistemas informáticos en sus trabajos y demás. Entonces, por favor, les conmino de la manera más expresa posible a que interrumpan la clase, ¿sí? Y expongan sus experiencias, sus inquietudes. Si algo realmente pueden aportar, es mucho mejor que lo hagamos de manera dialogada, ¿verdad? Entre todos y todas, a que simplemente esté yo exponiéndoles los artículos y haciéndoles algunos comentarios, porque sería muy aburrido, sería muy monólogo, ¿verdad? Que sea yo el único que habla. Así que, por favor, interrumpan, levanten la mano o abran el micrófono directamente y platicamos, ¿verdad?, de las experiencias que ustedes tienen y de las que yo les puedo contar a partir de un momento. Muy bien. Hay diferentes, digamos, cuerpo normativo que se aplica al sector salud y a las herramientas informáticas. Hay cuerpo normativo, afortunadamente, que se aplica específicamente a la salud, ¿sí? Y al manejo de los datos en salud. Hay tres elementos principales que se manejan en este ámbito. La primera, más importante, porque llega por el momento al nivel más aplicable, digamos así, todavía no práctico-práctico, pero sí aplicable, es la norma técnica para la conformación y custodia del expediente clínico, ¿ok? Esta norma es súper importante, es bastante nueva, o sea, no tiene ni creo que tres o cuatro años y viene a reemplazar una norma, ¿cómo decirle?, vetusta, que se quedó muy obsoleta, que era la norma de ESDOMEV, norma de estadística de documentos médicos. Seguro que las personas que llevan más tiempo en estas LIDES, seguro que la conocieron y la sufrieron en alguna medida, ¿verdad?, porque era una norma que imponía una serie de mecanismos, era una especie de híbrido entre norma y alineamiento de cómo debían manejarse los expedientes físicos, ¿ok? Y esa es la única que se tenía hasta el año que se aprobó la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico. Obviamente, pues, urgió mucho, ¿verdad?, sobre todo con el ímpetu con el que estábamos en las gestiones anteriores, así que ha continuado en la presente. Por impulsar el expediente clínico electrónico, definitivamente había que superar ese vacío y costó mucho, mucho, costó prácticamente dos años, un año, dos años, no solamente tener el germen, ¿verdad?, o la necesidad que se tenía, sino también, pues, ustedes saben, ¿verdad?, que organizar a un montón de personas especialistas en el tema. Por un lado, los informáticos y informáticas, entre los cuales me contaba yo, las personas de la, que entonces era la Unidad de Información en Salud, que dependía de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, la gente de la Dirección de Regulación, hubo gente del Seguro Social, porque no podíamos hacer la norma pensando solo en el Ministerio, sino que había que involucrar al Seguro Social como mínimo. Y, para complementar todavía un poquito más, el Instituto de Acceso a Información Pública, que en las gestiones anteriores definitivamente tenía una, digamos, una presencia y un nivel de proactividad muy importante y, sobre todo, encontraron anomalías muy graves, muy, muy graves en el manejo de los expedientes físicos en nuestros establecimientos. Quizá ahora les cuento alguna anécdota al respecto. Entonces, con todas esas entidades involucradas y personas involucradas, pues, encontrar los espacios para confeccionar esa norma, pues, no fue nada fácil, ¿verdad? Custó su tiempo, pero, bueno, el resultado fue muy bueno, en mi opinión. Por otro lado, se tiene la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y los proveedores de servicios de salud. De hecho, es la Ley de Deberes y Derechos la que específicamente menciona que debe existir una norma que articule, que de alguna manera defina cómo se deben manejar las cosas, ¿sí? Bueno, más que el cómo, el qué. ¿Qué es lo que debe manejarse? El cómo la norma no se mete mucho, ¿sí? Ahora lo hablamos un poquito más en detalle. Pero, en fin, digamos que la ley es el paraguas más grande y su reglamento. El reglamento tiene unas cosas interesantes y chistosas que vamos a hablar ahora después también. Pero es la ley la que, de alguna manera, impulsa que exista una norma. Y en el caso del Ministerio de Salud también hay una mención bastante interesante, ¿verdad? En el Reglamento General de Hospitales que se hizo en la gestión anterior y que definitivamente ya tomó en cuenta que sin sistema informático un hospital hoy en día, pues prácticamente es burocráticamente imposible de manejar. Así, literal. No obstante, todavía hay un montón de cosas que se manejan aún en papel, ¿verdad? Muy bien. Desde el punto de vista ya del marco general de trabajo en sistemas informáticos de manera general, hay otros cuerpos legales, otros instrumentos técnicos jurídicos que también tenemos que tomar en cuenta. La ley de firma electrónica es un reglamento, que se reformó hace relativamente poco. Hay algunas implicaciones importantes en la medida en que se pretende garantizar la autenticidad de las cosas que se van generando en los sistemas y la integridad también de eso que se acaba de generar. Entonces, la mejor manera de proteger esos datos y de garantizar que quien los escribió, los puso, era la persona física correspondiente, pues es la firma electrónica, la aplicación de firma electrónica a esos sistemas. Entonces, la ley de firma electrónica y el reglamento, pues definitivamente son de aplicaciones relevantes. Ya, eventualmente, vemos un par de artículos que es importante, pero les quiero comentar que la última clase del curso está dedicada exclusivamente a explicarles cómo funciona la firma electrónica. En general, porque es muy relevante para nosotros como personas físicas y obviamente las implicaciones que tienen a nivel de los sistemas informáticos que la utilizan. Por otro lado, también es bien relevante la ley de acceso a la información pública. Ustedes dirán, pues estamos hablando de datos confidenciales y la ley de acceso a la información pública se dedica a la información que, sobre todo, a la información oficiosa que eventualmente las instituciones públicas están obligadas a proporcionar a la ciudadanía. No solamente. La verdad es que la ley de acceso a la información pública es la única ley en este momento que define qué es un dato confidencial y qué no lo es. Y qué implicaciones tienen para las instituciones públicas, porque en este caso esta ley se aplica exclusivamente al sector público. Qué implicaciones tiene respetar esa característica de la información que ellos administran, cómo se puede compartir o transmitir, ¿verdad? Y eso es así porque, lamentablemente, y eso es algo que quiero que ustedes realmente consideren y valoren, en este momento existe una gran deuda en general y es la carencia de una ley de protección de datos personales. Normalmente, en todos los cuerpos jurídicos de los países que, de alguna manera, ya tienen el mismo nivel o superior que el que puede tener El Salvador, deben tener una ley de protección de datos personales específica. Pero, por motivos que yo, de verdad, me pongo un poco histérico cada vez que los tengo que sopesar y valorar, no, no existen. Las diferentes legislaturas, porque esto es responsabilidad claramente de la Asamblea Legislativa, se los voy a decir muy claramente, no les ha dado la real gana de crear la ley de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque obviamente tienen intereses en que siga habiendo fiesta con el manejo de los datos personales de la gente y que no haya consecuencias para las instituciones públicas o privadas que hacen ese tipo de manejos. Y ustedes, igual que yo, los sufrimos, ¿verdad? Llamadas a saber de quién, en qué momento alguien, un banco le dio la base de datos a una empresa de venta de viajes y de repente te llaman y te ofrecen unas cosas. Pero ¿de dónde has sacado mis datos? ¿Usted por qué me está llamando? Elimíneme de su base de datos. Y usted se puede desgañitar con la persona que le llama una vez, otra que te llama otra vez, con la misma gente. Y no te borran, no te borran y te asedian. Lo pueden hacer porque no existe esa ley. Y no hay a quién acudir para protegerse. Triste, pero esa es una deuda que definitivamente debió haberse solventado en la gestión anterior como mínimo y que sigue estando presente en la actualidad, lamentablemente. Pero vamos a ver esos artículos de la Ley de Desinformación Pública por lo menos para tener más o menos claro hasta dónde llega el amparo, desde el punto de vista de la ley. Luego vamos a ver otra ley que, sinceramente, se van a poner un poco nerviosos y nerviosas. Que es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. Y uno se pone así porque dices tú, bueno, a mí me importa. Yo no voy a hacer nada malo. Sí, eso crees tú. Pero te puedes ver involucrado facilísimo, facilísimo en una violación a esa ley. Y claro, por ahora no ha salido nada así como muy a la luz pública porque tampoco haya habido una denuncia en particular en la que hayan metido preso seis años a una persona por violarla. Sí, pero eso es, vamos, en cualquier momento puede pasar. Y ahí es cuando la gente se va a poner muy estresada. Entonces, yo, mi misión, mi obligación moral es explicarles a ustedes los artículos que de alguna manera tienen que ver con el manejo de sistemas informáticos que podemos estar utilizando en las instituciones del sector salud y dónde podemos estar violando la ley. Y qué consecuencias puede tener para nosotros si nos denuncian. Y sobre todo para intentar hacer las cosas bien y no dejarnos ir por, digamos, malas prácticas. Dejámoslo así, de manera diplomática. Otra ley que se puede aplicar un poquito más, digamos, tangencialmente es la ley de propiedad intelectual. No aplica tanto a los datos, obviamente. Aplica más a los sistemas. Lamentablemente tenemos cierta costumbre, ¿verdad? Al pirateo y no está bien. Es un delito. La ley de propiedad intelectual protege el hecho de que tú utilices recursos no solamente audiovisuales, ¿verdad? Que es lo típico de bajarte una película o alguna música, sino también aplicaciones. Medio mundo. Tiene instalado office pirateado, por ejemplo. Estás violando la ley de propiedad intelectual. Te guste o no te guste. En el momento que tú pones un crack o un código que no compraste, ya, hasta ahí llegaste. Empezaste a violar la ley. Nadie va a llegar a denunciarte y te va a poner una... Va a llegar la fiscalía a secuestrarte la computadora y a hacer un juicio solo porque tengas office así, ¿verdad? Pero en su momento sí fue complicado porque había muchas empresas, cibercafés típicos, ¿verdad? Que tenían mucho software pirateado y obviamente pues les metieron un buen paquete. Don Enrique, adelante. Bien, ingeniero. En las compañeros, igual. Buen día. Buen día. En el área hospitalaria, cuando yo llegué al hospital de Metapan, me encontré con muchas situaciones que yo considero son violaciones a un derecho que tienen los pacientes. Por ejemplo, llegaban familiares que no eran, bueno, personas alrededor de una familia que ni siquiera eran familiares a pedir datos personales o una constancia para hacer algún tipo de procedimiento en el caso de un seguro o otra cosa y llegaban a pedir una constancia y me llamaba mucho la atención que tenían la práctica en el hospital que se la daban. A raíz de eso, pues, con el área jurídica empecé a establecer los mecanismos y la base legal para realmente, pues, dárselo primero. Si es el paciente o es el responsable directo, si es que es menor o el cónyuge, si es que, pero tienen que presentar algún tipo de documentación para hacerme constar que tienen una relación directa legal. Correcto. Y creo que sigue siendo una práctica, la misma costumbre tiene la Policía Nacional Civil cuando andan haciendo una investigación y llegan a solicitar el expediente clínico. En el hospital le brindaban, le entregaban el expediente completo. Y también nosotros establecimos el mecanismo que si no es la fiscal del caso la que nos manda a pedir con una nota no se le entrega y se le entrega una copia. No se le entrega el documento original porque eso nos queda en resguardo. Si bien es cierto el sistema integrado de salud actualmente facilita mucho del proceso del quehacer operativo, por ejemplo, con este tipo de situaciones de entrega de constancias o algunas veces solicitan para algún tipo de proceso legal un historial de atención del paciente. Yo siento que el mecanismo que están implementando es que uno tiene que mandar un correo a solicitar un permiso a un área específica del CIS a nivel central, pero me está dando un poquito de interferencia porque me retrasa un poquito el proceso. No puedo yo sacar el historial directo y dárselo y imprimirlo, por así decirlo, porque tengo la facilidad para hacerlo, sino que solicitan que se haga de esa forma. No lo he visto estipulado en ninguna ley por el momento, supongo que porque el sistema lo acaban de implementar, pero considero que deberían de irlo ordenando. Sí. Gracias, General. Desde el punto de vista operativo, voy a empezar por el final de su comentario. Ese tipo de, digamos, de falta de definición de los procesos y que de alguna manera responde quizá al ímpetu, ¿verdad?, de implementar el CIS, que está muy bien en general, ¿verdad?, desde el punto de vista de su visión y del espíritu, de tener una herramienta lo más completa posible para facilitar el trabajo de cara al paciente. Eventualmente, pues, se está pudiendo pasar por encima de la revisión de los procesos y como usted indica, ¿verdad?, algunos, pues, se resuelven de manera un poquito quizá improvisada, y al final desde el punto de vista local, generando algunos inconvenientes, ¿verdad?, y lentitudes y todo. Hombre, es de esperar que eso, pues, poco a poco se vaya mejorando. En cuanto a lo que usted menciona de las mañas o de las costumbres, por ejemplo, voy a contar una anécdota todavía más complicada que la que usted me acaba de mencionar, ¿verdad?, que es una constancia, ¿no?, cuando se estaba creando la norma técnica de conformación y custodia, el Instituto de Acceso a Información Pública gestionó, viera qué buena onda, ¿verdad?, porque gestionaron ahí una cooperación con, se llamaba Eurosocial, que es un programa de la Unión Europea, y con eso, pues, para impulsar un poquito el desarrollo y sobre todo para poder resolver algunas consultas y entender bien alguna legislación foránea que podía ser aplicable, que podíamos adaptar, pues, trajeron a una serie de personas del exterior. Es típico, ¿verdad?, que mucha de la comparación pues es eso, ¿verdad?, que viene gente de afuera. Bueno, particularmente vinieron, y la verdad es que vinieron gente bien potente, ¿verdad?, gente muy experta, vienen personas que habían trabajado en la legislación de protección de datos personales de España y también en una norma parecida a esta nuestra. Pero lo típico, lo más chistoso, es que llegan estas personas y lo que hacen es darles una, hacer una especie de gira, ¿no?, de visitas por diferentes establecimientos para que antes de hacer propuestas todas astrales, ¿verdad?, pues, que aterricen, pues, o sea, cómo se vive el día a día en una institución de salud pública de El Salvador, hay que poner las cosas en su contexto y con realmente lo que se puede hacer y no andar legislando o normando sobre el éter. Bueno, pues, lo que esta gente se encontró, obviamente, pues, fue verdaderamente difícil, ¿verdad?, sobre todo para personas que son especialistas en protección de datos. Particularmente, la anécdota que les cuento, la institución a la que los llevaron primero fue al Hospital Nacional Rosales y y llegaron a Esdomedda, a donde están todos los expedientes, sótano y lleno de expedientes. Y mientras estaban allí platicando con fulano, con futano y viendo, la verdad es que lo tenían bastante bien ordenadito, en la Esdomedda de Rosales todos los folders estaban todos súper bien. Hay otros establecimientos del ministerio que, madre mía, del amor hermoso, ¿verdad?, con muchas complicaciones desde el punto de vista de cómo se pueden almacenar, por falta de recursos, sobre todo, no es por falta de voluntad, siempre, siempre, siempre lo que yo he podido ver era cuestión de, no tenemos recursos para poder detener todo esto decentemente. Pero Rosales sí lo tenía, sí. Pero la cosa es que mientras estaban allí platicando y entrevistando a la gente y todo, llega una persona y habla con el funcionario o la funcionaria de allí, de Esdomedda, mira, ¿me puedes prestar el expediente de mi sobrina a Periquita en los pelotos? Ay, ¿cómo no? Claro que sí, ahorita mismo lo soy. Se fue el fulano, agarró el expediente y se lo dio. Entonces, el españolillo que andaba por allí se quedó así, así, friqueado, ¿verdad?, totalmente. y le preguntan a la persona ¿por qué le dio el expediente? Ah, porque es la tía de fulana. Pero, ¿por qué se lo dio? Es que me lo vino a pedir. Sí, pero es porque le está dando consulta, tiene alguna relación con el tratamiento que está recientando. No, 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 es porque simplemente lo necesitaba para no sé qué cosa. Claro, pues obviamente esa persona se queda así como súper, súper preocupada. Obviamente no se trata de decir ¿pero qué está haciendo? ¿verdad? Está loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Es que esa era la costumbre que entre familiares con la confianza que puede haber entre colegas de toda la vida de trabajadores del mismo establecimiento que se conocen y que se confían entre sí, de repente hay flujo de información confidencial, en este caso escrita, ¿verdad? Un documento original además, no una copia entregada a la tía para qué iba a hacer no sé qué cosa. Entonces, obviamente en otros países eso ha acabado muy mal porque de repente la persona cuyos datos van en el folder no quería que pasara tal cosa y van y denuncian y ahí acaba todo el mundo involucrado, ¿verdad? Entonces, es complicado y efectivamente en nuestros establecimientos pues había mucho que mejorar en ese sentido. la norma de SDOMED vigente hasta ese momento tampoco es que estableciera en particular ningún tipo de restricciones o de bloqueos o de sanciones a ese tipo de manejo. Entonces, la norma técnica por mí no va a resolver un poquito esos vacíos. Aunque no define nada punitivo, ¿verdad? En caso de que alguien lo transgreda pero sí ya se dice claramente que es denunciable y todo. En fin, continuando un poco, como les decía con la ley de propiedad intelectual lo que vamos a ver actualmente si no da tiempo es un poco qué artículos son los que protegen los sistemas informáticos que usamos porque obviamente sobre todo en instituciones públicas se tiene que utilizar software con las licencias adecuadas. Yo, por ejemplo, en el curso no voy a usar absolutamente nada privativo. Todo lo que vamos a utilizar es software libre que ustedes pueden descargar sin ningún tipo de complicación ni de pago de licencias ni nada de eso. Libre. O sea, que ustedes lo pueden compartir no es que sea gratis ni nada de eso. Gratis también lo es pero es software libre. En este caso, por ejemplo, particularmente el SIS que es el sistema que está implementando el Ministerio de Salud es libre también. De hecho, está registrado en el RNPN en el RNPN en el registro ¿verdad? En el CNR como software libre en el GNU-GPL y por eso se está pudiendo ampliar sin ningún tipo de problema ni tienen que pagarle a Periquito licencias ni nada de eso. Es propiedad del Ministerio de Salud. Y bueno, unas reflexiones finales que luego haremos después. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Comencemos por la norma técnica que es la más relevante. ¿Sí? Vamos allá. Vamos a empezar por el principio. Primero, solo permítanme que voy a organizar esto un poco. Vamos a ver si lo ven suficientemente bien los artículos. Lo amplío un poquito más. ¿O se lee? Así se ve. Así se ve viendo. Ingeniero, gracias. Bueno, perfecto. Muy bien. En la norma técnica yo les recomiendo que la lean entera porque está bonita, ¿verdad? Desde el punto de vista de todo lo que abarca. Como les digo, la norma técnica pretende el qué hacer. ¿Sí? Pero hay un artículo particularmente que ahora vamos a ver que define que no es suficiente la norma. ¿Ok? Y ahí vamos a platicar un poquito. En el artículo 10 se hace la primera mención a que los expedientes clínicos pueden ser electrónicos. ¿Ok? Primera mención. En realidad da igual cómo están formados esos expedientes lo que a mí me importa es su contenido. El contenedor va a tener lo importante es que y aquí sí voy a poner una cosita por acá vamos a subrayarle lo importante es que se garantice la autenticidad la integridad y la conservación. ¿Ok? ¿Cómo estén almacenados? No importa. La norma da chance para cualquier modalidad pero es imprescindible que se garantice que son auténticos o sea que nadie está suplantando a otra persona a la hora de meter información en expediente que son íntegros o sea que una vez que se ingresa información en expediente nadie la manipula y eso con los expedientes físicos ustedes saben que es prácticamente imposible porque cualquiera jala un papel o mete otro y nadie se da cuenta en cambio en el electrónico ya es otro pisto ¿verdad? porque ahí sí hay bitácoras de absolutamente todo y lo vamos a ver ahora en la norma y luego la conservación y eso es un gran problema con los físicos gravísimo aquí obviamente Don Manrique seguro también sabe ¿verdad? ¿qué hacemos con tanto folder? ¿por cuánto tiempo los mantenemos? hubo un momento en la gestión anterior que hubo un gran colapso porque por determinados artículos sobre todo de la ley de deberes había que guardarlos no se podían destruir y la costumbre era destruirlos bueno no se llamaba destruir se utilizaba una terminología un poquito más sutil depurar vamos a depurar el expediente pero ¿qué significaba en la práctica depurar el expediente? quedarse con la hoja de identificación del paciente y con suerte algunos documentos más pero se votaban realmente se votaba el expediente casi por completo a mí mi familia política por ejemplo a mí nunca me pasó particular pero mi cuñada de repente me llega es que he ido a la unidad de salud ella es hipertensa he ido a la unidad de salud y lo que me acaban de preguntar es que ¿qué tengo? y que ¿qué medicamento me dan? y yo le he dicho pero si yo solo vengo por medicamento para que me den de nuevo me revisen la consulta y todo me den la consulta y me den el medicamento recurrente que yo necesito para esto ah es que su expediente fue depurado ¿depurado? ¿qué es eso de depurar? entonces es complicado ¿verdad? entonces esa conservación ahora les doy chance esa conservación desde el punto de vista de la norma tiene que estar absolutamente garantizada con el expediente electrónico eso es facilísimo porque ahora mismo los datos en un expediente electrónico no ocupan nada sobre todo con la cantidad el volumen que podemos almacenar hoy en día en nuestras computadoras servidores ¿verdad? adelante porque tenemos dos manitas Yvette fue primero y luego Hans Yvette usted levantó la mano pero la vemos ocupada bueno ahí está apoyando botones ay perdón que no podía quería compartirle eso como suele suceder fíjese que yo estoy en en el área de úlceras y heridas del seguro social y sucede que los expedientes de estos pacientes son gruesos y cada cierto tiempo por ejemplo a tres años el jefe nos depuren el expediente ¿verdad? entonces quedaba de un diámetro de unos 20 centímetros quedaba un diámetro de unos 5 centímetros pero lo único que dejábamos están los exámenes más importantes como este un doble los exámenes menos es uy le perdimos un poco el audio tanto así el expediente entonces es ¿hola? sí es que por ratito se entrecortó ok entonces lo que le comento es que el expediente quedaba como incompleto ¿verdad? entonces el paciente de hecho a veces queda como con unas lagunas ¿verdad? de información ¿verdad? para nosotros como como médicos y poder ayudarles porque son pacientes que tienen medicamentos repetitivos y que de alguna manera por ejemplo hay obstrucción de alguna arteria y necesitan otro medicamento o necesitan otro tipo de medicamento entonces este eso de la depuración lo hicimos quizás bueno yo alrededor de unos seis años depurando expedientes porque demasiado gruesos y ya no ya no alcanzaba el espacio pues sí eso es lo que pasa ajá entonces pero ahora que ya estamos utilizando el expediente electrónico prácticamente pues va a quedar todo tanto los exámenes de laboratorio radiografía tenemos estudios complementarios de gabinete y ya se hace un poquito digamos más práctico para uno porque es más rápido solo se busca en el expediente y ya por la fecha ya uno seguía y tiene un panorama como más rápido y amplio sin necesidad de estar haciendo la depuración esa que le digo que hicimos casi como por seis siete años sí sí correcto eso quería compartir muchas gracias muchísimas gracias bueno Hansu está hablando por ahí pero le comparto algo es que realmente cuando uno pretende con documentos en papel respetar cumplir la conservación de un expediente el cual difícilmente bueno hay exámenes que sí obviamente pierden completamente su vigencia su valor nada te sirve mantener los resultados de un examen de laboratorio un examen de sangre del cual ha pasado ya más de un año o sea qué sentido tiene no tiene mayor valor pero pero hay otras cosas que sí y que son voluminosas entonces definitivamente todo lo que es llamar lo puedes llamar como quieras con eufemismos como depuración o radicalmente como destrucción pero con expedientes físicos eso significa dañar la información que puede ser necesaria para poder dar una mejor consulta una mejor seguimiento al paciente con un expediente electrónico no hay que eliminar absolutamente nada ni siquiera las imágenes médicas porque aunque son muy grandes desde el punto de vista de su tamaño el archivo ahora mismo pues ya como les decía anteriormente los discos duros pueden almacenar lo que uno quiera y el costo de ese tipo de dispositivos ahora mismo ya no es no es mayor cosa en comparación con otros costos además de Hans creo que hay alguna otra mano que también quería aportar no sé si había algo Silvia 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 adelante sí buenos días el problema quizás que existía también con la depuración que no la realizan personal que no tiene nada que ver con medicina entonces solamente se van sacando la papelería por la fecha entonces porque por ejemplo en mi caso paso a los cinco años reviso mi expediente y todo lo de una cirugía de hace cinco años no estaba y le digo llega alguien con un dolor abdominal no sabe ni de qué fue que lo operaron a la apéndice pueden pensar y tal vez ya ha sido operado tal vez de la apéndice entonces es un procedimiento que le han realizado y lo desconocen y como dice la ópera sacaría los medicamentos recurrentes no se sabe desde cuándo o sea varia información ellos solamente descartan y desconocen si esa información es importante para el seguimiento del paciente también completamente sí 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 Hans tú habías dicho que querías hablar adelante creo que te llamaron sí perdón ingeniero que me llamaron no tengas pena no pasa nada comentarle ingeniero fíjese que con lo de eso lo de la apuración de expedientes la verdad creo que todos en los establecimientos de salud lo ocupamos ¿verdad? pero el rango máximo es creo es hasta siete años si no me equivoco en algunas instituciones otros cinco pero nosotros no manejamos el ministerio siete años pero realmente el criterio que han ocupado con nosotros en el ministerio ni siquiera nos quedamos con la hojita de identificación solo nos quedamos con los expedientes que son específicos como corridos por perros pacientes crónicos y si presentan alguna enfermedad de interés epidemiológico pero de lo contrario todos se registran en una matriz digital e incluso e incluso al finalizar todos esos expedientes de depuración tenemos el registro pero también nosotros consolidamos la cantidad de expedientes que tenemos y esperamos a que vengan no sé de qué parte vienen realmente a hacer a recibir todos los expedientes y a depurarlos pero me imagino que es destrucción la que hacen sí sí seguramente no se almacenan en el caso del ministerio hasta donde yo conocí no había un almacenamiento secundario es diferente en el seguro social el seguro sí tuvo pero ahí hay que mencionar también una pequeña no es pequeña es gran diferencia entre el público que atiende el seguro y el público que atiende el ministerio en el seguro social definitivamente hay un nivel de demanda de respecto a la normativa y sobre todo de acceso a este tipo de información de parte del propio paciente y yo recuerdo también en ese contexto de la elaboración de la norma que el seguro de hecho tenía muy avanzado o había tenido que avanzar en el manejo de la depuración de esa llamada depuración de expedientes desde sus establecimientos porque habían recibido una demanda específica habían sido sentenciados por una persona que fue bueno cuyo hijo había cuando estaba embarazada la persona pues le dieron una serie de medicamentos que afectaron el desarrollo intelectual de su hijo luego salió una investigación en la cual se evidenció que ese tipo de dolencia o de afectación permanente tenía como causa el hecho de haber recibido determinada medicación durante el embarazo entonces la señora se fue al seguro pidió el expediente para poder estar consciente de que eso era así y hacer lo que considerara oportuno con esa información y lo que le dijeron en el seguro fue uy disculpe pero ya no lo tenemos aquí fue depurado entonces claro a nivel judicial el juez o la jueza agarra y dice ¿cómo que fue depurado? permítame o sea esta persona no tiene que tener todo el derecho de acceder a la información de tratamiento que recibió aunque hayan pasado X años entonces el seguro dijo ah sí sí bueno sí la verdad es que nosotros no no lo destruimos lo mandamos a un almacenamiento secundario así lo llamaban pero ese almacenamiento secundario en el caso del seguro era una piscina literal de expedientes sin ningún tipo de gestión y bueno obviamente la señora ganó la demanda y demás y pues lo obligaron al seguro además de pagar una gran multa una indemnización a la persona a organizarse entonces cuando ya llegó el instituto de acceso a información pública a indagar cómo se estaban administrando los expedientes pues el seguro estaba un poquito mejor que el ministerio en ese sentido pero fue fue por ese tipo de impulso complicado Carlos tenías la mano levantada adelante sí, sí ingeniero este en la unidad donde yo laboro como Fosalud nosotros como Fosalud solo llegamos y hacemos presencia física pues todo lo que es este infraestructura y el manejo de todo lo da Minsal este y si aquí hay un problema digamos a inicio de año se nos da el problema de que cuando va a finalizar el año o inicia el año sacan todos los expedientes por ejemplo estamos 2022 va a terminar 2022 van a sacar expedientes de 2018 van a sacar todos los expedientes del 2018 los retiran del archivo y los ponen los tienen en una caja de hecho los tienen en unas cajas están ahí están almacenados si mal no recuerdo este he visto que están rotulados desde el 2014 este están ahí rotulados desde el 2014 hasta que 2017 que los tienen almacenados pero el personal de archivo no se molesta por ejemplo yo a principio de año veo un paciente que viene por medicamentos crónicos por medicamentos de uso este prolongado y el expediente del 2018 lo que hacen es me generan uno nuevo 2023 pero no me buscan el expediente si 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 cabal como mi cuñada así le hicieron aunque el expediente esté ahí a mí se me dio que yo estaba actualizando porque yo sabía que el expediente de mi hija estaba desfasado lo estaba actualizando y no estaba no existe donde está este la información de todas las vacunas donde está todo el expediente de mi hija de 2014 y ya no existe ese expediente así entonces y para buscarlo en el pool que tienen como nada imposible está difícil encontrarlo y aquí se da la situación de que muchas personas cuando migran se llevan a sus hijos posterior a eso en el país donde están les solicitan una copia del esquema de vacunación así es ese expediente ya no existe como yo he visto que el director firma y dice si las tiene pero no da constancia da fe pero no hay un respaldo que diga aquí va una copia del esquema de vacunación da fe sobre el aire totalmente totalmente pero de nuevo verdad esa situación por concluir un poco con este episodio verdad que estamos conversando esa situación lamentablemente con expedientes físicos es ineludible porque no hay forma humana bueno es que todo depende del dinero que uno tiene miren yo tuve la oportunidad la ocasión de conocer como un hospital de los más grandes de Madrid administra sus expedientes físicos vean ustedes se quedarían verdaderamente atónitos y atónitas esa gente tiene el platal así para subcontratar un almacenamiento especializado de expedientes físicos que está en una nave industrial en las afueras de Madrid está robotizada ok o sea se pueden permitir ese lujo y en algunos otros casos no está robotizado está todo con todos los folders por colorines absolutamente etiquetados bueno es una cosa bárbara bárbara como lo administran ¿cuánto cuesta eso? un ojo de la cara por supuestísimo en El Salvador tenemos con las con las necesidades que hay en general en los establecimientos de prestación de servicios de salud tenemos la posibilidad de invertir esa cantidad de plata en la administración de los expedientes teniendo otras urgencias la realidad se impone y no no entonces la única opción viable y esto es algo como les digo que ya tiene años no estamos hablando del año pasado estamos hablando del año 2010 cuando yo asumí la dirección de tecnologías en el ministerio y de alguna manera también pudimos evaluar esa situación y ver a largo plazo ¿verdad? a medio largo plazo cómo podía ir evolucionando las cosas y es que no había otra opción o migramos a expediente electrónico con digamos el ritmo posible ¿verdad? en la medida de lo posible paulatinamente para que llegue a desaparecer todo el papel o simplemente nos ahogaríamos así está claro como lamentablemente o no esa migración al expediente clínico electrónico es tarda mucho sobre todo también por falta de recursos bueno ahora en esta gestión definitivamente han quintuplicado están invirtiendo 20 veces más de lo que eventualmente se tuvo en las gestiones anteriores que bueno yo no se lo critico lo aplaudo más bien pero realmente los recursos que había eran muy limitados también y hay todo un montón de anécdotas que les puedo contar al respecto pero la cuestión es que bueno ese reemplazo del expediente electrónico sobre el físico tarda mucho tiempo mucho tiempo decenas de años entonces mientras eso sucede pues obviamente la administración de expedientes físicos va a ser un gran desastre y un problema para los establecimientos al principio de hecho bueno tú has mencionado que ves una serie de cajas con expedientes guardados que galán porque en otros establecimientos de salud lo que hacían era apilar sin cajas y sin nada los expedientes en los pasillos porque no tenían literalmente donde meterlos pero por donde pasan los pacientes los expedientes de la gente o sea dices tú pero que alguien especialista en administración de documentos se llevaría las manos a la cabeza pero que es esa cosa esa locura pero y qué vamos a hacer pues estamos obligados por la ley a conservarlos no nos dan recursos para guardarlos como debe ser qué hacemos pues los apilamos en el pasillo no tenemos otro sitio ingeniero perdón adelante este pero digamos tal vez ahí va la parte gerencial de parte de cada director de la institución porque por ejemplo el ejemplo que yo pongo el expediente de mi hija y hay muchos que antes de que apareciera el CUN que es con el que se registran los niños ahora cuando nacen en aquella época se le creaba un número correlativo sí correlativo expediente correlativo normal el CUN desde el 2018 este llegan muchos estudiantes que están en 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 bachillerato en salud que están en hacer prácticas cualquier otra cosa muchas veces no tienen nada que ponerlos a hacer podría poner este o dar la opción de que depuren realmente depurar todos los expedientes de menores de 10 años y actualizar esos expedientes a menores de 10 años este en qué sentido de que cuando ya lleguen aunque no lleguen a pasar consulta se le actualiza el expediente para cuando ellos vuelvan a llegar al menos el respaldo de las vacunas si exista y de la última consulta que que pudo tener porque si hay hay casos que hay pacientes de la unión que vinieron a visitar a su familia y pasaron consulta una vez aquí jamás en la vida vuelven a a pasar quizás tiene que ver un poco de la parte gerencial también el qué puedo hacer y no esperar que me den un lineamiento yo pienso que eso está dentro de lo legal hacerlo porque un menor de 10 años va a seguir consultando más si es reside en el en el municipio sí bueno la verdad es que totalmente depende mucho también de la de cómo se mueva las autoridades a los diferentes niveles que eso puede hacerse mejor o peor verdad y yo vi también pues personas que se que se rebuscaban vamos a decirlo así como es verdad gente que se rebuscaba y ahí veía cómo hacía para para tener los recursos que fueran por ejemplo eso que mencionas del apoyo eventual de personas en servicio social verdad en horas sociales nosotros particularmente lo usamos mucho a la hora de crear los expedientes en el expediente clínico electrónico o sea traspasar toda la hoja de identificación del paciente física a la hoja de identificación del paciente en el SIAP en el momento en el SIS ahorita pues eso por descontado era como parte del protocolo siempre contactar con los institutos con las instituciones de educación secundaria sobre todo eso tenía que ver con salud para que ayudaran en la digitada de toda esa información y sí cabal o sea si uno se mueve pues puedes hacer cosas por lo menos un poquito más digamos adecuadas o no tan descuidadas como la de tirar los expedientes a algún lado pero cuesta obviamente independientemente de que tú te rebusques más o menos siempre vas a tener un montón de dificultades y lo mejor definitivamente es lo que eventualmente puede estar haciéndose actualmente que se implementa el expediente clínico electrónico para que no quede nada en papel que tenga que ser preservado y que tenga que tener un manejo especial y todo eso bueno voy a seguir porque nos hemos enrollado un poquito con este tema pero es bien chivo verdad porque realmente es muy importante como los expedientes se manejan en el artículo 11 quería mencionarles que de hecho una parte de lo que estamos hablando verdad hay cosas que no tienen que ver con la consulta pero que sí se están relacionadas y aquí dejamos una frasecilla bastante relevante para que por lo menos los resultados de los exámenes de gabinete y todo lo demás quedaran en el sistema independientemente que hubiera un flujo de papel para hacer la solicitud al laboratorio o lo que sea pero por lo menos que los resultados estuvieran incluidos vamos a ver de todas maneras el capítulo más importante que es el capítulo 4 desde el punto de vista de lo que es el manejo electrónico para que ustedes vean bueno sobre el tema del resguardo aquí pueden ver en el capítulo 3 si les interesa pero en el capítulo 4 hay varias cosas que son relevantes muy importantes bueno lo primero que habla es sobre el responsable de seguridad informática tiene que haberlo ok ah bueno pero antes de eso quiero contarles algo por lo que les expliqué anteriormente el ámbito de aplicación de la norma porque esto suele ser muy desconocido uno piensa que la norma técnica se aplica solo al ministerio de salud y al seguro social y no la norma técnica se aplica a toda persona natural o jurídica que preste servicios de salud públicos o privados o sea si usted tiene una consulta en su casa usted tiene que respetar esta norma con todo lo que dice si si usted es una ONG o una iglesia y se dedica a hacer consulta eventualmente o hace campañas y eso yo lo he visto un montón lamentablemente se utiliza muy mal por los partidos políticos que de repente hacen brigadas lo llaman así y le dan medicamento ahí a la garduña verdad hasta medicamento que está a punto de vender cerse y todo es una cosa que verdaderamente a mí me ha parecido siempre una cosa horrorosa como se hace proselitismo con la salud pero bueno esa es la realidad que lamentablemente ojalá se termine algún día y ahí reciben a la gente le dan consulta le dan medicamento y no registran nada pero están obligadísimos por la norma entonces por favor ustedes sean conscientes que la norma aplica a toda persona natural o jurídica que se dedique a dar atención en salud y no hay forma de eludirla va chévere vamos al capítulo 4 pero es que si se me olvida eso es algo bien importante una de las cosas que dice la norma es que alguien tiene que ser responsable de toda esa información si tú guardas un dato en una computadora ¿quién es el responsable de ese dato de la computadora? claro uno piensa en un establecimiento de primer nivel de atención pues a nivel regional o de Sibasi por ejemplo hay alguien que se encarga de llevar adelante todo lo que son las bases de datos seguridad de acceso y toda la cosa si estamos hablando de un hospital por supuesto en los hospitales suele haber un equipo de informáticos informáticas pero ya a nivel más pequeño pues normalmente tendrá que haber un doctor o una doctora a la que se haga cargo ¿verdad? en la norma te lo exige luego obviamente que hay cosas que son para un nivel aplicables a un nivel un poco más más grande como por ejemplo hacer un análisis de riesgos y eventualmente tendría que hacerlo todo el mundo pero esto sobre todo se pide cuando ya hay un nivel de complejidad importante ahora el artículo 44 si me interesa mucho que ustedes lo vean la norma no dice cómo se deben hacer las cosas ¿sí? la norma dice que el cómo tiene que ponerse en un lineamiento y aquí realmente tiene mucho que ver lo que nos comentaba Enric que decía bueno es que a mí de repente para dar una constancia hay que mandar un correo electrónico a nivel central alguien lo hace allí y no sé qué pero eso para mí es una torpeza yo podría hacer eso perfectamente aquí molestamos menos al paciente yo también tengo una atención más expedita consumo menos recursos de personal etcétera ese es el cómo ¿qué pasa ahorita? que no hay lineamientos ¿sí? tenemos una norma chula pero no hay lineamientos que definan cómo se hacen las cosas eventualmente hasta los lineamientos deberían ser un poquito medio genéricos y llegar a manuales de procesos ¿ok? pero o guías pero desde el punto de vista de los del nivel de los instrumentos técnicos jurídicos la norma está a muy alto nivel hay que bajar un peldaño más y cada institución es la que debe hacer sus lineamientos porque digámoslo clara y llanamente el ministerio de salud trabaja de una manera y el seguro social trabaja de otra ¿ok? hay muchas cosas parecidas pero otras muchas que no se parecen en nada y FOSalud como menciona Carlos bueno pues sí trabajan más o menos porque como comparten la infraestructura física pues tienen digamos y partieron además del trabajo del ministerio en su momento cuando se crea la ley de FOSalud pues de alguna manera sí tienen afinidad pero hay algunos detallitos ¿verdad? que son un poco diferentes tienen características son distintas cada institución pública cada persona jurídica en este caso tiene que tener sus propios lineamientos ¿ok? y eso es un faltante desde que se crea la norma entonces yo sé que el ministerio pues ha estado intentando trabajar en eso porque conozco a las personas que siguen ahí todavía y me lo han ido comentando y tal y eventualmente está colaborado un poquito en eso pero requiere un esfuerzo particular para generar esos lineamientos ¿ok? y aquí viene que tiene que existir y que se tiene que estar actualizado ¿ok? ¿por ahí alguien quiere hablar? veo ¿Lili? no 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 se le entra ok 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 Carlos Valencia levantó la mano adelante Carlos buenos días es algo es algo bien importante que dice ingeniero de que no se tienen los lineamientos claros por ejemplo en mi trabajo en el ministerio de justicia y seguridad pública han autorizado que se pueda llevar uno el expediente electrónico y eso ha ayudado bastante por ejemplo nosotros podemos mandar imprimir bases de datos de mil pacientes por ejemplo de un solo que han venido trasladados de algún otro centro y nosotros ya sabemos que antecedentes vienen digamos de enfermedades crónicas si es diabético intertenso nos facilita mucho para dar las atenciones el problema es que a nivel superior quizás manejan software y computadoras de mayor nivel y cuando llegan a querer implementar en un centro local no se tienen ni siquiera el software legal y ni siquiera se tiene el equipo suficiente para poder manejar ese tipo de bases de datos porque prácticamente cuando tratamos a veces de abrir el archivo la máquina se traba así se colapsa y entonces es como lo que mencionaba verdad que a veces está la norma pero no están como los lineamientos para no perdón está el lineamiento pero no hay una norma que establezca verdad que para ser el cliente clínico electrónico se abastezca todas las unidades del equipo necesario y mínimo para que este se pueda ser implementado vaya eso está bien luego vamos a hablar un poquito porque en este caso tú estás hablando como de una institución que utiliza está utilizando datos confidenciales en este caso datos de salud de las personas pero es una institución que no fue la generadora de esos datos simplemente pues utilizando mecanismos legales pues obtuvieran los datos para determinados fines luego vamos a ver en particular en la ley de acceso a información pública por qué eso eventualmente está siendo así y qué aristas tiene verdad porque no es tan sencillo pero si me sirve mucho tu comentario de en cuanto a la capacidad técnica que eventualmente puede tener una institución independientemente de que sea de salud o no porque como pueden ver aquí en la pantalla ahorita nosotros si previmos sobre todo por las carencias que tenían nuestros propios establecimientos que hay una serie de necesidades que deben ser cubiertas para poder implementar estas cosas o sea tú no puedes decidir como autoridad ah pues voy a hacer expediente clínico electrónico ¿por qué? porque me da la real gana y porque sé que es lo que me conviene sí, sí muy bien pero usted tiene que cumplir con una serie de requisitos y las capacidades en tecnologías de información y comunicaciones son parte de esos requisitos si no los cumples entonces no puedes ¿ok? por ejemplo respaldo eléctrico y aquí ustedes no me van a dejar mentir ¿cuántos UPS funcionan actualmente en las instituciones de salud? ¿sí? y si se les apaga la computadora en medio de la consulta ¿qué ondas? lo perdieron entonces aquí supuestamente todos los equipos informáticos que están involucrados en el proceso de atención de la salud tienen que contar con respaldo eléctrico ya sea a nivel local o a nivel centralizado ¿ok? no solamente estamos hablando de los servidores estamos hablando de todos los equipos informáticos requerimiento mínimo de soporte técnico es muy fácil hablar de software ¿verdad? ah llega fulano y pone en un navegador ¿verdad? cuál es el enlace para entrar a la página web del sistema si es así y ya y jala se va implementó salud lo más que te da es una capacitación ahí a medias y ya no ustedes y yo sabemos que no es así tiene que haber un soporte técnico asegurado porque los sistemas no son infalibles de ninguna manera ¿quién llamo yo si algo empieza a fallar? ¿sí? entonces ese soporte técnico tiene que estar garantizado y la norma es la que lo la que lo establece y por aquí más abajo no se hace el acceso ahora le sigo para arriba porque hay más y más experiencias por tema que todo esto es importante ¿verdad? pero lo que sí me interesa es sobre todo el equipamiento lo que tú estabas diciendo porque lo teníamos por aquí perdón que esté un poco así perdido no me acuerdo dónde estaba en algún lado hay un artículo bueno aquí está más que nada todos los requisitos de infraestructura soporte sobre informática o sea en el articulado de la norma se establece que si tú vas a tener eso necesitas tener el equipo adecuado ¿ok? así que según la norma definitivamente uno puede llegar a a tocar la puerta de la autoridad de turno y decir mire este equipo que usted me está dando es es incapaz para la tarea y la norma establece que tengo que tener todos estos recursos a mi disposición para poder utilizarlo ¿ok? por supuesto que hablamos también de copias de respaldos es bien importante en este caso para que no se pierda absolutamente nada esto es necesario para cumplir con lo que dice el artículo 10 sobre la conservación es bien interesante porque muchas veces se cometía el error de poner el respaldo en el mismo servidor donde están los datos ¿no? se muere el disco duro ya todo respaldo y la base de datos de producción y todo entonces obviamente también se regula que la ubicación de respaldo tenga que estar en un lugar adecuado ¿verdad? más seguro y todo en el caso del ministerio pues obviamente pues todos todos los expedientes tienen que están en otro lugar que no San Salvador además ¿verdad? como por si acaso hay una catástrofe natural eso es bien importante porque El Salvador es un país que es muy vulnerable a las catástrofes naturales inundaciones para empezar ¿verdad? que eso ya lo hemos visto pasa todos los años en la época lluviosa y obviamente pues imagínense los terremotos ¿verdad? como pueden afectar a la infraestructura física de hecho bueno aquí Manrique también probablemente sabe ¿verdad? que muchos de los establecimientos hospitalarios están señalados ¿verdad? con problemas de infraestructura física y que un terremoto fuerte podrían tener problemas graves no tanto de que se vayan a caer encima que vayan a colapsar pero que sí tengan que ser abandonados o sea desalojados inmediatamente porque queden ya dañados físicamente fuerte ¿verdad? otra cosa que también es importante que ustedes tengan en cuenta es que el acceso al lugar donde se almacenan los datos tiene que estar absolutamente controlado no es así no más que uno pone y eso nos pasaba mucho que a lo mejor en el establecimiento hospitalario X el servidor donde se guardaban los datos pues estaban los pies del funcionario o funcionaria que atendía en la ventanilla de Nesdomed eso no obviamente no tiene ningún control desde el punto de vista del acceso entonces incluso por la ley de delitos informáticos definitivamente eso no podía ser así aquí se normó todo lo que es el acceso al sistema eso es súper importante sobre todo por la costumbre la mala costumbre de compartir los usuarios las contraseñas digámoslo claramente ¿sí? incluso había gente a nosotros nos pasó que en una auditoría de la corte de cuentas en este caso fue la corte se fue a un hospital X del país y se encontró con que la gente dejaba sus usuarios y contraseñas escritas en un post en la pantalla porque no querían acordarse porque el otro no se acordaba lo que sea y ahí estaba escrito en el post o sea seguridad informática a tu tía María y obviamente hubo una serie de observaciones hacia el establecimiento porque eso son políticas locales ¿verdad? obviamente nosotros como lineamientos lo teníamos tiene que mantener confidencial su usuario su contraseña y no se la puede compartir a nadie pero luego la gente hacía otras cosas Sonia creo que por ahí quiso hablar algo al respecto adelante Sonia eso no tiene nada que ver con los expedientes pero yo anteriormente estuve también en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en el área de Epidemiología entonces cuando yo entré y quise y me pedían información de años anteriores resulta que la persona que estaba a cargo de esos datos se fue y borró toda la información entonces no se podían obtener o sea aparte que el sistema era bastante difícil porque no eran datos muy fidedignos por la persona que los llevaba y por el sistema que se tenía entonces aparte de eso la persona lo borró entonces había mucha información regada que a la hora de solicitarla que la solicitaban de de organismos de otras organizaciones era difícil entregarla porque no se tenía historial y ahora pues estoy en otra institución del ministerio de salud pasa lo mismo que las áreas administrativas tienen su propia información sus datos en la computadora pero si la computadora se arruina o algo se pierde la información y si no pues la borran y no entregan verdad la persona que va a suplir ese puesto no entregan toda la información como debe ser entonces esa es una de las de las cosas que creo que enlantecen el tener la información y poder hacer los procesos como se debe ese es mi comentario bueno hay dos cosas que que de hecho me interesa mucho que conversemos bueno y lo vamos a ver dentro de un momento sobre la destrucción de datos vieran que eso en este momento tiene tiene ya pena de cárcel y lo vamos a ver ahorita en la ley de delitos informáticos no es ninguna broma borrar datos consciente o inconscientemente tiene en este momento ya una pena de cárcel si esa persona es denunciada ante la fiscalía y se lleva el caso a juicio así que definitivamente hay que tener muchísimo cuidado y lo vamos a ver ahorita el artículo específicamente en el que eso sucede solo si quería quería contarles para terminar con la norma estos artículos que están viendo en este momento sobre el tema de compartir las contraseñas y demás cuando usted le comparte la contraseña a otra persona se da lo que se llama suplantación que tiene además también un artículo específico en la ley de delitos informáticos pero la norma le impide que lo haga y se considera una violación de la seguridad del sistema de información ok los sistemas informáticos sobre todo los expedientes clínicos electrónicos bueno Jorge ahora después te doy chance perdón que no te había visto la mano gracias son sistemas muy delicados porque manejan información muy comprometedora entonces definitivamente no no se puede permitir el hecho de que uno comparta la contraseña de otra persona pero lamentablemente eso es una costumbre muy arraigada sobre todo sobre todo en los establecimientos sanitarios así como de mayor nivel en el que se ve verdad que el personal de staff le da la contraseña al usuario la contraseña al residente para que meta la información de la consulta por X o Y motivo yo ahí siempre me pongo un poco fúrico con esas cosas pero no les importa bueno pero eso está suplantándole a todos los efectos luego después si el residente mete la PAC la culpa es del que usó el usuario la contraseña y tanto el que lo usa como el que lo cede y bueno en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado por favor por favor muchísimo cuidado nunca utilicen el usuario la contraseña de otra persona jamás 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 ni se la den a nadie por favor eso no ya no imposible además con la ley de delitos informáticos que tenemos hoy en día de hecho en los sistemas informáticos de salud aquí le ponemos la norma si pusimos ese detalle como uno en los lineamientos todavía podía ser un poco más restrictivo pero normalmente usted tiene que cambiar la contraseña cada año mínimo según la norma mínimo en plazo superior a un año no más ahora que la cambias más frecuentemente pues mejor todavía más seguro y el último punto que quiero mencionarles es este que tenemos subrayado y es que es la bitácora de accesos porque muchas veces uno pierde pierde de vista que todo lo que uno hace en un sistema informático está absolutamente registrado todo hasta la visualización de los datos ¿sí? nunca jamás consulten el expediente de una persona a la que no atiendan no lo hagan aunque el sistema se lo permita porque queda registrado y el informático o informática de turno cuando llegue la fiscalía a pedirle la bitácora de accesos no se van a complicar la vida ahí va todo y seguramente habrá en un muestreo o en una denuncia en particular sobre una de una persona van a empezar a ver que personal administrativo o sanitario tuvo acceso a la información de esa persona a través del sistema y ahí va y salir y si no hay una razón de consulta en la que implícitamente la persona usuaria del servicio de salud da el permiso de acceder a sus datos personales y confidenciales entonces está usted entrometiendo obteniendo datos que no le corresponde ver ¿para qué fines los uso? no importa bueno obviamente si los publica en una red social y se hace viral pues la va a pagar con todo pero si solamente el hecho de que usted aparece en una bitácora de que vio el expediente de fulanito porque le dio curiosidad porque es famosito o lo que sea puede meterse en un gran lío la norma se lo impide ¿ok? porque se está generando esta bitácora de acceso adelante Jorge perdón buenos días ingeniero y compañeros realmente gracias yo creo que esto de los de las herramientas tecnológicas digitales definitivamente tiene ventaja para alguno que ventaja para otro por ejemplo lo que mencionaban los compañeros de la depuración de los expedientes de físico digital pues es muy engorroso pero la ventaja es también para los programas que ya nacieron con este tipo de herramientas claro menciono porque en el telecentro lo que usamos es expediente digital 100% digital entonces nosotros en el telecentro COVID ingeniero sí 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 entonces nosotros tenemos acceso a 100% de información digital por ejemplo que nosotros querramos ver del paciente las pruebas que se haya hecho ya sea dije repositivas si entró por VGPS que bien entró entonces todo eso está plasmado en el expediente digital en este caso sería el CIS bueno que antes fue CIAP y que luego fue el CISCOVID entonces todo eso está 100% y todos tenemos acceso a eso siempre y cuando tengamos la contraseña y el acceso usted mencionaba también sobre la suplantación de la suplantación y hasta bueno me acabo de dar cuenta entonces que eso lo hacemos así de alguna forma sin querer por ejemplo porque nosotros de repente necesitábamos darle acceso a alguien para que todavía no tenía usuario necesitábamos que empezar a trabajar ahorita entonces nosotros decíamos bueno entonces entra con mi usuario no importa te voy a poner la contraseña pero no andes revisando más cosas solo entrar definitivamente entonces hasta pues no te damos cuenta de que por ejemplo lo que nos dice usted ahorita que peligroso es nosotros a veces tenemos acceso a otras cosas que las otras personas no tienen necesidad de ver no no hagan eso a veces se hace por costumbre se suele decir aquí entonces eso en general correcto bueno ahora vamos a ver vamos a ver a lo que se exponen en la ley de delitos informáticos por hacer eso porque ahí sí ya hay penas de cárcel no lo hagan por favor es súper grave de hecho en el foro hay una pregunta que es que eso es tan común que en el foro les he puesto una pregunta sobre eso la situación que eventualmente se pueden exponer o que van a ver en un hospital o en un establecimiento en el que les toca dirigir y que se están cometiendo ese tipo de errores sin mala intención eventualmente pero que puede acabar muy mal bueno vamos a ver rapidito la ley de deberes y derechos del paciente que sigue vigente por supuesto y bueno hay dos artículos importantes que tienen que ver el artículo 20 que tiene derecho a que el expediente sea confidencial y que absolutamente no haya ningún tipo de fuga de esa información salvo que por autorización escrita del propio paciente o porque existan y esto es muy importante sobre todo por el compañero del ministerio de justicia o porque existan razones legales o médicas imperiosas se deba divulgar tal información aquí hay que tener mucho cuidado porque si ustedes están obteniendo y lo vamos a ver ahora también con la ley de acceso a información pública por donde eventualmente se están escapando ok según la ley de deberes y derechos del paciente ninguna institución pública si no cuenta por escrito o porque la persona ha tenido un accidente grave pero si no cuentan ustedes por escrito con la autorización de la persona usted no le puede dar los datos confidenciales es decir expediente clínico electrónico físico como sea a nadie obviamente salvo que exista una petición específica de la fiscalía general de la república o de un juez ok entonces bien importante porque la ley de deberes y derechos establece ese requisito otro artículo de la ley de deberes y derechos que es muy interesante es el 33b ya van a ver porque aquí está es un deber custodiar los expedientes clínicos y aquí te la dejan ir bien galán adoptando las medidas técnicas y procedimientos adecuados para el resguardo y protección de los datos contenidos y los mismos evitar su destrucción o pérdida ok la ley de deberes y derechos te establece ese deber pero no te dice cómo hacerlo ni habilita por supuesto que te den todos los recursos necesarios para hacerlo correctamente pero estás obligado a por ley ok entonces eso es bien importante en cuanto a la ley el reglamento también tiene otro chistecito rápidamente lo vamos a ver y esto es de alguna manera explica o justifica la prisa que eventualmente se está teniendo ahorita la verdad y particularmente vamos a ver este reglamento el reglamento de la ley se promulgó quiero ver lamentablemente está escaneado nunca lo encontré en formato texto pero este reglamento se hizo en 2019 abril de 2019 al final 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 de la gestión anterior pero resulta que en los artículos 18 y 19 dicen algo interesante está escondidito ahí bueno que todo el mundo tiene que tener expediente clínico de cualquier tipo eso está claro esto es reiterativo obviamente se parece mucho a lo que dice la norma porque se hizo este reglamento se hizo después de la norma entonces fue copy-paste obviamente y yo también estoy involucrado así que copié y pegué los términos pero lo más interesante y esto sí le garantizo que yo no fui el culpable de esto es que dice que las instituciones que conforman el sistema nacional de salud o sea todo el sector público deberán implementar gradualmente en un plazo no mayor a 5 años expediente clínico en forma electrónica ¿qué quiere decir eso? si se promulgó en abril del 2019 quiere decir que en abril del 2024 todo el sector público de salud debería que estar absolutamente informatizado qué chivo no sé si se va a cumplir desde luego recursos se está poniendo encima de la mesa pero pero es difícil muy probablemente no sé mi opinión es que es o sea era una digamos muy muy osado poner 5 años quizá en 10 a lo mejor pero en 5 está difícil ahora en el foro lo podemos conversar porque les he dejado ahí también esa pregunta ¿hasta qué punto creen ustedes que esto podrá cumplirse en tiempo en tiempo y forma? porque uno puede decir si yo cumplí pero luego resulta que se están haciendo las cosas mal o ni siquiera se está cumpliendo pueden poner en la computadora una computadora por consultorio pero hasta qué punto realmente se está usando ese equipo para lo que se pretende y se está haciendo correctamente todo y eso o sea tampoco no se puede no se puede hacer exagerar sino lo que vamos a obtener son malos resultados ¿verdad? y es peor el remedio que la enfermedad entonces eso está en el reglamento para que ustedes lo conozcan porque es un tema importante en el reglamento general de hospitales que afecta sobre todo al ministerio de salud lo vamos a ver rapidito esto creo que tampoco ha sido reformado tenemos algunos artículos interesantes pero particularmente aquí en el artículo los que aplican al expediente clínico ¿verdad? lo que sí es interesante quiero ver dónde está es el ciento aquí es el 95 aquí lo voy a marcar para que quede ya bonito en la medida de las posibilidades institucionales se utilizará el componente aquí se llamaba en aquel momento ¿verdad? esto cambia de nombre como uno cambia de chaqueta sistema único de información en salud el expediente clínico electrónico que entonces se llamaba SIAP ahora se llama SIS y se va a utilizar paulatinamente esto en lugar del expediente físico ¿ok? en el reglamento general de hospitales también eso está previsto y hay otra serie de artículos que son interesantes que hablan de cómo los hospitales del ministerio pues tenían que implementar eso y respetar alguna serie de características y todo lo demás no tenemos mucho tiempo no me entretengo con eso porque si me interesa que veamos algunas cosas más la ley de firma electrónica la voy a dejar para la última unidad no tenemos mucho tiempo tampoco pero solamente sí decirles que en este momento por lo menos en algunas herramientas ya se está pidiendo para entrar a los sistemas la presentación de una firma electrónica pero eso sí no se está usando la firma electrónica para encriptar y eso podría ser necesario en algún momento la información del expediente solamente es para validar el acceso es decir para comprobar que la persona física que está entrando al sistema es quien realmente dice ser y no hubo una transferencia por lo menos para tener como amparo la ley de firma electrónica por si alguien está compartiendo el usuario de la contraseña que sería muchísimo más grave pero todavía no se está usando propiamente la firma electrónica legal sino que eso es una firma electrónica que se está generando de manera local ok no es una firma que yo pueda utilizar para firmar un documento en algún momento así será ok pero más adelante yo lo explicaré bien en la última jornada sí me interesa que veamos mucho la ley de acceso a información pública como les decía es lo único que en este momento tenemos para poder digamos definir qué es información de un expediente clínico y qué respeto tiene que tener verdad el primer artículo importante es este el artículo 24 inciso A es información confidencial la 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 archivos médicos aquí está ok todo lo que sean datos sanitarios son información confidencial más allá que la información personal ok entonces hay que tratarlos de una manera particular vamos a ver y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momentito con el compañero del Ministerio de Seguridad de Justicia los entes obligados a esta ley verdad información pública estos son estos sí son instituciones públicas tienen la responsabilidad de proteger los datos personales claro las instituciones públicas tienen la ley de acceso a información pública y entonces los datos personales y los confidenciales por supuesto también en las instituciones públicas están protegidos bajo esta ley el problema lo tenemos con las instituciones privadas ok los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que está en la ley todo lo que no está en la ley no lo pueden hacer las personas jurídicas no públicas y las naturales pueden hacer todo lo que la ley no les impida entonces ahora mismo es un fiestón si la ley de protección de datos personales como les contaba anteriormente ok entonces con respecto a los obligados que son las instituciones públicas definitivamente tienen que tener todo cuidado usar los datos para los fines que son etcétera etcétera pero que pasa obviamente aquí en el ley hay que adoptar medidas para que no se puedan alterar los datos no se puedan transmitir o tener acceso no autorizado y aquí viene un poco lo que habíamos hablado anteriormente si yo no tengo la autorización expresa por escrito de que mi información que se capturó en una ficha familiar por ejemplo o en el hospital o en la unidad de salud o en la clínica del seguro y de repente acaba en el ministerio de seguridad y justicia ¿en qué momento yo di acceso permiso para eso? porque yo di permiso para que me atendieran mi salud no di permiso para ningún otro efecto y de repente aparecen en tal institución pues les tengo que contar y eso es algo con lo que yo personalmente no estoy muy de acuerdo en la ley de acceso a información pública hay una vía para que eso pueda suceder y se está explotando en mi opinión con un poquito de abuso dice que se puede proporcionar o divulgar datos personales en consentimiento del titular si y aquí aplica el inciso B se transmiten entre entes obligados o sea entre instituciones públicas no privadas públicas y los datos se destinan al ejercicio de sus facultades esta terminología híjole es súper discutible entonces resulta que el ministerio de salud le puede dar datos al ministerio de seguridad y justicia y porque las dos instituciones están trabajando con esos datos en el ejercicio de sus facultades entonces eso de hecho algunos responsables jurídicos de la gestión anterior dijeron que eso podía llegar a un punto de aberración de la aplicación o de abuso pero la realidad es que eso funciona incluso para transmitir información de las fichas familiares que se capturaba información socioeconómica muy importante la veremos en su momento para tomar decisiones si una persona podía recibir un subsidio en función de sus condiciones entonces está complicado en el sentido de que bueno llegó el equipo comunitario de salud familiar hizo toda su historia su entrevista capturó toda la información de cómo era la casa de qué tipo de recursos tenían y demás y de repente la Secretaría de Inclusión Social decidía que en función de eso recibiera o no un subsidio y nadie le preguntó a la persona si autorizaba a que sus datos se utilizaran para otra cosa entonces era delicado pero se justificó desde el punto de vista legal por este inciso entonces yo se lo cuento para que sepan que existe pero en mi opinión se puede estar abusando un poco de eso Ivete adelante Ingeniero fíjese que la semana pasada hubo una capacitación acerca de la ley del acceso a la información dentro del seguro social yo solicité estar porque me pareció un tema bastante importante para mi conocimiento ¿verdad? entonces ahí en la capacitación hablaban sobre un artículo en el cual estaba permitido hacer cambios dentro del expediente es decir se podían cambiar fechas se podían cambiar datos y yo y yo me quedé pensando que en mi en todo mi acceso ¿verdad? no sabía que eso existía ¿verdad? entonces este me pareció bastante importante tanto que que dónde estaba o sea que dónde estaba sucediendo esta esa información que nos estaban dando me parece que no no me respondió la persona porque era una una capacitación de Piazum donde estaban conectadas varias personas a la misma vez entonces sólo nos dejó el correo pero me llamó la atención ese detalle y mencionaron también eso que usted nos está diciendo de que de dos entidades este digamos una de salud y otra de pues yo le llamo quizás cuestiones así de de pues de no sé de algún delito o algo en investigación ¿verdad? entonces me pareció bastante alarmante porque yo dije sí entonces si se puede cambiar y esto es para realizar algo no debido entonces como que la ley está un poquito contradictoria ¿verdad? entonces no lo he escrito fíjese porque fue la semana pasada pero si ahorita que usted lo está mencionando me recordé ¿verdad? entonces voy a mencionarlo pues yo le agradecería mucho si usted le escribe y le realmente le indican dónde porque hasta donde yo tengo entendido y le garantizo que me he leído todo esto bastantes veces la información sobre todo del expediente clínico de una persona no se puede alterar si tú quieres enmendar un error porque el lapsus calami lo puede cometer cualquiera y un doctor o doctora no es infalible tampoco hay un proceso especial que debe seguirse para que tú puedas corregir a posteriori un error y tiene que quedar tanto el dato original como la justificación para hacer la enmienda y el dato enmendado o sea no puedes perder el historial de eso y tiene que haber una autorización de orden superior es decir por ejemplo si el doctor X de la consulta externa se equivocó por X motivo y puso un medicamento X cuando era el B entonces tiene que ir al jefe de consulta a la jefa de consulta externa que le va a autorizar el cambio y todo eso queda registrado así que eso de que uno pueda cambiar cosas en un expediente clínico electrónico jamás si se puede pero todo eso tiene que quedar absolutamente registrado sobre todo porque la norma técnica te dice que el expediente clínico electrónico tiene que ser auténtico e íntegro eso es lo que no me quedó muy claro definitivamente a mí también me habría despertado todas las alarmas eso ese comentario de esa persona sí sí voy a escribirle fíjese por favor por favor y nos lo comparte porque si de repente si hay algún tipo de mecanismo por el cual uno puede zafarse y eso pues definitivamente es peligroso hay manos levantadas manos levantadas adelante adelante porque está divertida la Oscar eso suele pasar muy seguido en el contexto externo mi ingeniero bastantes médicos a veces se confunden al escribir al paciente ¿verdad? correcto tanto también que el paciente colabora porque le dicen culiano et al sí y el médico comienza a hacer la historia clínica con el pensando que es el paciente al finalizar la consulta le entrega la receta pero yo no me llamo así híjole entonces sí, sí después me lleguen a notificar a mí ¿verdad? y tengo que reportarlo a la DITIC para solicitar borrar esa historia que no le coincide ese paciente correcto porque no se puede borrar inmediatamente tiene que mandar la solicitud para poder hacer la certificación así es sí, sí así es como debe ser tiene que haber un proceso como te digo de índole superior con una autorización para que tú puedas hacer ese tipo de agregaciones que enmiendan datos ¿verdad? no eliminación de ninguna manera pero bueno ojalá que Ibet nos consiga esa información a lo mejor si hay una forma que amparada por la ley o por la norma que en la cual se puede hacer pero a mí me extrañaría mucho bueno vamos a terminar con algo que que bueno les voy a amargar el almuerzo ahí van a disculpar pero es muy importante que es la ley especial contra los delitos informáticos y conexos ok vamos allá porque hay algunos artículos que ustedes tienen que conocer y también ha habido ha habido una reforma que se la compartí esta mañana que también es importante que la tengamos a la mano específicamente vamos a ver el artículo 4 es que aquí ya la cosa ya no hay bromas verdad aquí en la ley de delitos informáticos ya se expresa que es lo que sucede cuando se utilizan mal o sea abusa de los recursos informáticos que uno tiene a su disposición para trabajar verdad el artículo 4 por ejemplo habla sobre el acceso indebido ok pero podríamos considerar que las personas que eventualmente están entrando a un sistema utilizando la contraseña el usuario de la contraseña de otro porque se la dieron o porque la se la robaron ok está entrando de manera indebida tiene sanción de prisión de uno a cuatro años que no es broma o sea utilizar la usuaria de la contraseña de otra persona puede llegar a ser interpretado como un acceso indebido a sistemas informáticos pero lo vamos a ver ahora otro poquito más también hay una reforma en la interferencia del sistema informático ok de repente el hecho de desconectar una computadora porque por venganza o eliminar datos también aquí aplican en este caso la reforma la reforma del artículo 6 que está por aquí esto está reformado en la reforma el artículo 6 ya expresa directamente sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud ok entonces si se interfiere si se desconecta si se altera temporal o permanentemente estamos hablando de tres a seis años si no es de salud si es de salud cuatro a siete años o sea si a algún loco o loca se le ocurre eliminar datos de salud y alterar el funcionamiento del sistema en ese sentido se está exponiendo a esta pena de prisión complicadísimo ¿verdad? nada ninguna broma con eso otro artículo importante y que de hecho está mencionada la norma uno puede interpretar con el artículo 4 el acceso indebido pero nosotros en la norma establecimos que el usuario y la contraseña que se le da a un usuario ok a una persona física para entrar al sistema de expediente clínico electrónico es personal y que y que si no lo utiliza de esa manera se va a considerar una violación de la seguridad del sistema es decir que el artículo que aplica específicamente a la persona a que utilice la el usuario la contraseña de que no le corresponde ok está violando la seguridad del sistema y si es así está estamos hablando de 3 a 6 años de cárcel ok por favor no le den el usuario la contraseña a nadie no utilicen el usuario la contraseña de nadie si si aquí hay problemas porque por que las personas que crean los usuarios las contraseñas son en alguna medida incompetentes a la hora de proporcionarlos a tiempo eso es lo que hay que resolver pero uno no debe arriesgarse a que en una denuncia le metan 3 a 6 años o sea no jamás ok por favor tengan mucho cuidado en ese sentido otro artículo que aplica es sobre la divulgación y eso es bien relevante porque de repente aquí en El Salvador todavía no ha pasado nada pero puchica hemos estado cerca de eso ok sobre todo con algunas personalidades bueno de hecho momentos presentes que sigue que hay un montón de personas ahí que importantes verdad que actualmente tienen problemas de salud y que pueden llegan a ser expuestas en redes sociales y demás aquí aplica el espionaje informático y tienen prisión de 5 o 8 años verdad si de hecho se obtiene algún tipo de beneficio por ejemplo llega Periquito Youtuber obtiene información de la salud de una persona y en su programita de Youtube se dedica a exponerla son de 6 a 10 años de prisión si la justicia funcionara como debe funcionar ok otra cosa es como funciona la realidad a nivel jurídico en El Salvador pero desde el punto de vista de la ley eso es lo que aplica ok bien importante que sepan aquí aplica aquí estamos quería enseñarles este artículo también por lo que me comentaba la compañera respecto a la eliminación de datos específicamente si alguien altera duplica daña inutiliza datos ok y lo hace de manera a propósito y lo denuncian a esa persona le van a caer de 3 a 6 años así al suave ok entonces yo he visto eso gente que por venganza o por no sé mala onda realmente gente que se comporta mal decide destruir equipos informáticos o datos que son relevantes para la persona que va a suceder en el puesto vos puedes estar absolutamente incómodo con la situación puede ser injustísimo lo que están haciendo con vos puedes tener todas las sospechas del mundo sobre la persona que te viene a suceder etcétera pero tú como funcionario público jamás puedes alterar los datos informáticos en general desde el punto de vista moral eso es completamente reprobable pero además en este caso la ley te dice que si te denuncian te va a caer esto 3 a 6 años por eliminar datos así que también en ese sentido es bien bien importante verdad otro artículo que puede aplicar ya terminamos con eso respecto a la suplantación es el hurto de la identidad ok si tú no es que le compartiste sino que alguien se fijó en cómo tú digitabas el usuario o la contraseña te hurta la identidad para hacer algo en este caso son 3 a 5 años ok cuando hay beneficios lo que sea o perjurio son de 5 a 8 años ok aquí estamos hablando y aquí hacen una referencia bien importante cuando son datos personales confidenciales definidos en la ley de acceso a información pública entonces si estamos hablando de expediente clínico como vimos en la ley de acceso a información pública expediente clínico dato confidencial está en la ley de acceso a información pública así que un hurto de identidad 5 a 8 años ok si alguien te te roba tu contraseña tu usuario tu contraseña y hace algo con eso 5 a 8 años le caen y bueno divulgación autorizada que es parte de lo que les contaba si alguien va y lo revela y la utilización de datos personales o la dotación de transferencia de información confidencial que está en la reforma y es lo último que vemos y ya terminamos el 24 y el 25 aquí está entonces aquí es importante la reforma porque porque toma en cuenta una situación si alguien utiliza datos personales y los confidenciales son datos personales también verdad quien proporciona los datos es que no es una cuestión solo del que los usa sino también del que los proporciona ok en la ley original no se tomaba en cuenta ese actor intermedio que podía ser el que diera los datos a otra persona ok si tú agarras datos del sistema y se los das a fulanito youtuber tú vas a salir mordido también ok con prisión de 4 o 6 años aumentada una tercera parte en el máximo de la pena prevista en el inciso anterior o sea que te puede caer dos años más ok hasta 8 años te puede dar por colaborar en sacar datos del expediente clínico de una persona y ser expuesto ok y también sale en la en la colada quien esté obligado a preservar ese acceso ok aquí hay una responsabilidad culposa y tienes uno o tres años de prisión por haber facilitado que alguien extrajera datos de manera incorrecta y también es importante aquí el artículo 25 el cambio que ha habido en el artículo 25 y eventualmente aquí allí como les digo puede haber hasta una colisión con esa autorización implícita que se da en la ley de acceso a información pública porque la ley de protección de datos la ley de delitos informáticos establece que si se transfiere información de carácter confidencial confidencial de nuevo la ley de acceso a información pública define que el expediente clínico electrónico y físico es información confidencial y se transfiere sin consentimiento del titular hay sanciones de prisión de 5 a 8 años yo en este momento de hecho si estuviera involucrado en el en los sistemas informáticos que utilizan el ministerio y el seguro y todo el aparataje que eventualmente se ha hecho con otras instituciones con un buen propósito pero todo lo que es la obtención de la información y la transmisión el hecho de que hay una transmisión informática desde servidores de una institución pública hasta servidores de una institución pública sin mediar el consentimiento expreso de los titulares existiendo este artículo yo en ese momento yo ya habría dicho no, no se puede o garantizamos que en la captura de la información el titular en este caso del paciente me da autorización para que todo el estado pueda hacer uso de esos datos cosa que a mí me parecería mal porque yo quiero que me atiendan mi salud y yo llego a un hospital o a una unidad de salud o a una clínica y es para que me atiendan mi salud no tengo por qué ser expuesto o sometido a la cesión de mis datos para otros fines eso sería verdaderamente bueno sería inconstitucional porque me estarían negando el derecho a la salud por motivos de que quiero usar mis datos para otras cosas pero bueno eso tendría todo un análisis constitucional tremendo pero en este caso definitivamente yo tendría muchísimo cuidado porque por ser responsable de ese acto de transmisión de datos me pueden meter 5 o 8 años de cárcel entonces ahí claro hay una ley que me da permiso y hay otra ley que no me da permiso que me mete en la cárcel a criterio de quién se aplica pues depende del juez o jueza cuando haya una denuncia de alguien utilizó los datos va a haber una una colisión pero aquí les voy a contar un truco a lo mejor ustedes ya lo saben esta ley de delitos informáticos no es una ley normal es una ley especial ¿qué quiere decir? que prevalece la ley especial sobre la ley normal y la ley de acceso a la información pública es una ley normal así que en caso de que haya una denuncia aquí se va a la cárcel los jueces son intérpretes de la ley y si una pone especial y la otra no pone especial sorri con sorritos la que vale es la especial así que ojo con eso de acuerdo bueno hasta aquí lleguemos por favor participen en el foro cualquier duda cualquier consulta será muchísimo más que bienvenida vamos a estar ahí pendientes de lo que ustedes pongan y listo cualquier cosita pues nos vemos el sábado que viene que tengan buen provecho alguna pregunta alguna consulta gracias muchas gracias gracias ingeniero chao